Una hermosa tarde aquí en Nueva York. Vamos a dialogar un poquito, mi gente. Y perdonen mi apariencia física, que me acabo de despertar hace poco. Así que aquí no hay el amor. Ustedes saben que yo no suelo reaccionar a negatividad. Ni pocas veces he desmentido, he afirmado cosas que se han dicho de mi persona. Pero uno no deja de ser humano y a veces es importante desahogarse. Yo llevo más o menos una semana y media haciendo un media tour, promocionando mi evento del MetLife. Y en casi todas las conferencias de prensa y las entrevistas me han puesto este tema de David Ortiz. Mis primeras declaraciones al respecto fueron lo siguiente. Mucha solidaridad para su familia. Y rápida recuperación para esa gran leyenda viviente del béisbol. En esas mismas conversaciones aproveché para dar mi sentir. Porque noté que algunos se estaban expresando muy feo de la República Dominicana. O sea, otra gente de otros lugares, de otros países. Y también algunos dominicanos. Pero yo di mi sentir, que pueden luego de esto verificar y entrar a YouTube y ver lo primero que dije. Que sentía que era injusto que nuestro país, que nuestra bandera fuera empañada por un incidente desagradable. Por una situación muy lamentable con Big Papi. Porque entiendo que el dominicano en su gran mayoría es bondadoso, humilde, alegre. Y eso yo lo dije de corazón. Poco se hiciera un eco de esas declaraciones. No vi muchos medios de comunicación que hayan subido. Eso que dije, que no lo dije solamente una vez. Lo dije como en dos o tres entrevistas. Pero bien. Aprovecho este momento para decir algunas cosas. Yo fui a esa entrevista del Breakfast Club a promocionar mi evento. Como he venido realizando en todos estos medios tours. Y sinceramente percibí cuando me hacían entrevistas que conocía muy poco de mi trayectoria. Conocía muy poco de mis inicios en Aventura. Entonces esto se convirtió como en una entrevista donde yo contestaba. Pero también como que le daba un poquito de conocimiento de mi biografía. Cuando surge el tema de David Ortiz nuevamente. Yo aprovecho y de forma orgánica. No tuve tiempo de procesar. Ay, déjame decir esto. Déjame alejarme, aislarme de mi dominicanidad. No fue así. Honestamente de corazón. Sentí también orientarlos de que mi madre es puertorriqueña. Mi padre es dominicano y soy nacido y criado aquí en Nueva York. Algo que me sorprende mucho cuando veo estos comentarios de algunas personas. Porque yo llevo más de 20 años en este negocio. Y cada vez que a mí se me ha preguntado de mis orígenes. Yo nunca he negado mis orígenes paternales. Siempre he dicho que mi madre es boricua. Que mi padre es dominicano y que soy nacido y criado aquí en Nueva York. Yo creo que la confusión está en lo siguiente. ¿Qué me siento? Me siento dominicano. Y ellos no me preguntaron eso. Para no desviarme del tema. Contesté. No tuve tiempo común. De analizar mucho. Y tampoco quería sonar repetitivo. Volver a mencionar lo mismo que vengo diciendo en más de tres entrevistas. Y ustedes pueden verificar, les repito, les reitero. Pueden verificar todo lo que he dicho de mi hermoso país. Cuando me ponen el tema. Hago estas declaraciones con el objetivo de que utilicen el sentido común. Si después de todo esto que yo digo, ustedes entienden que deben seguir difamándome. Retirarme su apoyo. Yo tendría que respetar eso. Pero también siento que es un poco injusto. El que se diga cosas que no tienen sentido. ¿De qué otra forma yo puedo mostrar mi dominicanidad? Yo llevo más de dos décadas representando la República Dominicana Global. Yo no me siento dominicano cuando me conviene. Yo me siento dominicano los 365 días del año. Yo me siento dominicano cuando yo estoy en un estadio en Argentina. En Chile. En México. Y pese a que hay pocos compatriotas. Yo cierro mis conciertos diciendo que viva mi República Dominicana. Yo me siento dominicano cuando una disquera me dice. ¿Tú estás seguro que quieres lanzar esta producción utopía de bachatas tradicionales en temporada urbana? Y yo tener un sinnúmero de reuniones para que sí lo acepten. ¿Ok? Yo me siento más dominicano que muchos de los que están en este momento en las redes sociales crucificándome y perdonen la expresión, hablando mierda, sin documentarse. No puedo disimular el disgusto porque genuinamente le digo que yo sería incapaz de avergonzarme de mi cultura. Pero ustedes tienen todo el derecho a opinar y yo soy respetuoso y creo mucho en la libertad de expresión.